Hola amigos, el día de hoy se me ocurrió ir a coger estos huevitos para hacer un rico y delicioso rompope miren aquí hay un huevito grande y uno pequeñito este huevito pequeñito se deja ver como de codorniz, pero no es de codorniz es de la misma gallina que puso este huevo, no sé si tendrá la clarita o la yema así que vamos a abrirlo para ver qué tiene estoy atrasito de mi casa para que mi mami no se dé cuenta que estoy haciendo mis recetitos así que primero abramos el pequeñito para ver qué tiene, que me da curiosidad ¿tendrá algo o no tendrá? está livianito, parece que no tiene nada pero vamos a ver si tiene, miren, pero tiene, vamos a ver si es que tiene miren, 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 el huevito que sí ha tenido la clarita y la yema a veces no sabe tener completo el huevito, así que lo vamos a poner en el platito, está súper lindo miren, 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 miren y me dejan en sus comentarios y saben por qué ponen las gallinas los huevos pequeñitos un día grande y uno pequeñito sacamos todo 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 ya y esto lo ponemos en el plato de acá yo siempre he hecho el ron pop en este tipo de platito así que vamos a empezar tenemos que batir un poquito si te cansa la mano pero ya tienes que hacer el esfuerzo solo por comer miren ya cómo está el ron pop que lo llamo yo no sé cómo le llamarán ustedes ya está secando y no tiene que caerse del plato todavía se está moviendo así que sigamos batiendo hasta que no se caiga del plato tenemos que batir ya mismo hasta ya falta poco es súper natural solo el huevito y un poquito de azúcar y nada más ya está el ron pop miren ya no se cae ni del plato así que le vamos a poner el azúcar al gusto de cada quien y lo volvemos a batir por cuando se le pone el azúcar se hace un poquito más aguado entonces continuamos batiendo miren si se hace más aguado cuando le ponen el azúcar así que seguimos batiendo bueno ya está miren ya no se cae nuevamente ya le puse la azuquita todo se deja ver súper rico miren y así ya no se cae así que aquí tengo unas galletitas voy a comer con las galletitas así voy a comer pueden comer con galletitas o sin galletitas muy rico jugámosle más mmm jejeje como lo conocen ustedes yo digo son pop bueno ya hemos comido todo antes que venga mi mami ya vámonos despidiendo bueno amiguitos esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en una próxima ocurrencia y en una próxima travesura y en una próxima locura chao